Música Mira mamá, como me veo Ay De verdad que me da mucha pena ver como sales ¿Por qué mamá? A ver, yo te lavo tu ropa, ¿verdad? Huele rico Luego la plancho y la acomodo en tu cuarto Y de pronto yo no sé que hacen No sé si se la das al perro, la masticas o qué Pero está toda arrugada y así te la pones No te importa nada Pásame eso para acá Pásame eso para acá Es la última vez que te plancho algo a la mera hora A la próxima a ver, ¿cómo le haces? Mamá, pero no es mi culpa A veces así están mis cajones ¿Perdón? ¿Me estás diciendo mentirosa? Yo no dije eso Yo no soy ninguna mentirosa Mamá, cálmate No me calmes, muchachita No me salgas con que así sale de los cajones Porque yo la plancho La lavo, la acomodo Y todo eso en tu cuarto Pero Es que no me digas eso A veces no la dejas bien Ah, bueno Pues si no te gusta como hago las cosas Entonces hazlo tú Bueno, pues yo plancho mi ropa Ay, hija Si ni siquiera sabes hacer tu tarea sola Y ya, ahora resulta que eres todo una ama de casa ¿Y cómo sabes que no? Pues mírate, ¿no? Pues mírate, hija Si supieras planchar Estarías impecable Limpia y lista Lo que de verdad parece que la tiras en el patio y luego ya te la pones Ay, mamá ¿Qué? Mira Para que veas que soy buena Te voy a dar la plancha Aquí está Y vemos qué tal Si no sabes planchar, pues a ver cómo le haces Yo no te voy a ayudar Buscas tutorial en el YouTube Y como sea Lo que quieras hacer ¿Y si sí? Y si sí, pues tú planchas tu ropa Pues ya sabes Yo para qué voy a estar planchando ¿De acuerdo? Bueno Porque me vas a ayudar en la casa ¿Pero me ayudas? Bueno Una sola vez te voy a ayudar Así que ponte abusada para que aprendas ¿Ali? Tráete la ropa Sí, mamá Bueno Comadres, compadres, ¿cómo están? Esta es la dinámica Back to School de Taurus Lo único que tienen que hacer son cuatro cositas Muy sencillas Número uno es seguir a la cuenta oficial de Instagram de Taurus Que es Taurus-México Comparte en tu perfil de Instagram Una foto de tu hijo, ahijado, sobrino, etc Disfrutando de sus vacaciones Agrega el hashtag Taurusgram Número cuatro Mencione el grado al que va a ingresar en el colegio Se van a repartir entre todos los participantes Que cumplan con la dinámica Cinco kits escolares que están increíbles Así que vamos a participar Adiós